Bienvenidos, vamos a revisar en esta ocasión el tema de ecuaciones En primera instancia que es una ecuación La ecuación es un enunciado de que dos cantidades o expresiones son iguales En esta parte nosotros tenemos tipos de ecuaciones En primera instancia las ecuaciones lineales son de la forma x más b igual a 0 Donde a es diferente de 0 y a y b son números reales Pertenecen al conjunto de los números reales Y tienen una solución Para explicar esta parte vamos a resolver la siguiente ecuación Si nosotros analizamos el ejercicio se trata de una ecuación fraccionaria Lo primero que hacemos es factorar los denominadores de ambos miembros de la ecuación En este caso nos damos cuenta que uno de los miembros de la ecuación Tenemos que factorar, en este caso sacar una diferencia de cuadrados Al factorar nos quedaría 2u más 3 por 2u menos 3 Aplicando como repito una diferencia de cuadrados Luego de esto lo que sacamos es un máximo común denominador de los denominadores Quedándonos la expresión 2u más 3 por 2u menos 3 Y multiplicamos ambos miembros de la ecuación por este resultado Lo cual nos quedaría lo siguiente Luego cancelamos factores comunes En este caso 2u menos 3 con 2u menos 3 Igualmente en el segundo término 2u más 3 por 2u menos 3 con el respectivo valor Igualmente en el segundo miembro de la ecuación Cancelamos términos comunes Quedándonos como resultado 4 que multiplica 2u más 3 más 10 es igual a 2u menos 3 Luego lo que hacemos son operaciones indicadas en este caso de multiplicación Y eliminamos términos semejantes Si nosotros analizamos Esta se torna una ecuación de la forma x más b Por tanto es una ecuación lineal Por tanto vamos a tener una solución En este caso u va a ser igual a menos 25 sextos Otro tipo de ecuaciones tenemos las cuadráticas Su forma es ax cuadrado más bx más c igual a 0 Donde a es diferente de 0 Y va a tener dos soluciones Se pueden resolver mediante tres métodos Factorización, completar el trinomio cuadrado perfecto Y aplicando la fórmula cuadrática Para esta presentación vamos a utilizar los dos segundos procedimientos Por cuanto el de factorización se los revisó anteriormente En primera instancia dice resolver la ecuación Completando el trinomio cuadrado perfecto En este caso x cuadrado menos 8x más 11 es igual a 0 Lo primero que hacemos es pasar el término independiente más ósea Al segundo miembro de la ecuación en este caso pasaría con signo negativo Y aplicamos la fórmula para poder completar el trinomio cuadrado perfecto En este caso El coeficiente b dividido para 2 y todo esto elevado al cuadrado Pero ese valor que sumamos tanto en el primer miembro de la ecuación Tenemos que sumarlo En el segundo miembro de la ecuación para que esta no altere Quedándonos de la siguiente forma En este caso identificamos cuál sería el término O el coeficiente de b en este caso sería menos 8 Nos quedaría menos 8 para 2 y este elevado al cuadrado Lo mismo hacemos en el segundo miembro de la ecuación Para que esta no altere Resolviendo Nosotros nos damos cuenta que el trinomio cuadrado perfecto ya está completado Por tanto este nos quedaría que x menos 4 Todo elevado al cuadrado es igual a 5 Lo que hacemos el siguiente paso es eliminar este exponente cuadrado Para ello utilizamos la función inversa de la potencia que es la radicación En este caso elevamos al radical a ambos lados de la ecuación Quedándonos que x menos 4 es igual a más menos raíz de 5 Y finalmente despejamos el valor de x que es la incógnita que nosotros vamos a encontrar En este caso x es igual a 4 más menos raíz de 5 Vamos a resolver esta misma ecuación cuadrática Pero por el método de utilizar la fórmula cuadrática En primera instancia lo que hacemos es identificar los coeficientes Tanto de x cuadrado como de x Y el término independiente En este caso tenemos que a es igual a 1 B es igual a menos 8 Y c es igual a 11 Luego utilizamos la fórmula cuadrática que nos menciona que x es igual a Menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a Lo que hacemos como siguiente paso solo es reemplazar cada uno de estos valores En la fórmula cuadrática Realizamos operaciones elementales y simplificamos esta expresión Y nos quedaría que x es igual a 8 más menos raíz de 20 sobre 2 Lo siguiente que podemos hacer es simplificar un poco más esta expresión En este caso descomponer el valor de 20 Por tanto este nos quedaría 2 al cuadrado por 5 Que sería igualmente el mismo valor Sacamos la raíz de 4 que sería 2 raíz de 5 Y luego si eliminamos y en este caso simplificamos el valor de 2 Quedándonos que x es igual a 4 más menos raíz de 5 Si nosotros nos damos cuenta Este mismo resultado es igual O obtuvimos utilizando el método de completar el trinomio cuadrado perfecto Algo muy importante cuando utilizamos la fórmula cuadrática Es que nosotros podemos determinar las soluciones reales Para ello nosotros en primera instancia analizamos el discriminante ¿Cuál es el discriminante? Es el valor que se encuentra bajo el radical En este caso b cuadrado menos 4ac En este caso si el discriminante es igual a 0 Nosotros vamos a tener una raíz Si el discriminante es mayor a 0 Vamos a tener 2 raíces reales y diferentes En cambio si tenemos que el discriminante es menor a 0 No va a tener raíces reales En nuestro ejercicio nos damos cuenta Que el discriminante es igual a 20 Por tanto cumple con la segunda condición En este caso mayor a 0 Por tanto 2 raíces reales y diferentes Otro tipo de ecuaciones que nosotros vamos a encontrar también Son ecuaciones con valor absoluto Si nosotros tenemos el valor absoluto de 9x menos 3 es igual a 7 En este caso lo que hacemos es aplicar las propiedades En este caso si a y b son números reales con b mayor a 0 Entonces el valor absoluto de a es igual a b Si y solo si a es igual a b o bien a igual a menos b Lo que hacemos en este tipo de ecuaciones con valor absoluto Es tratar de dejar en el primer miembro de la ecuación solo el valor absoluto Si para eso utilizamos diferentes operaciones En nuestro ejercicio nosotros nos damos cuenta Que el valor absoluto se encuentra en el primer miembro de la ecuación Y no hay ningún otro valor Por tanto nosotros nos damos cuenta Que 9x menos 3 es el valor de a Y 7 el valor de b Por tanto si nosotros aplicamos esta propiedad Nos quedaría que 9x menos 3 es igual a 7 o 9x menos 3 es igual a menos 7 Otro tipo de ecuaciones también son por agrupación Una solución de una ecuación por agrupación Ecuaciones con exponentes racionales también Ecuaciones con radicales Para explicar este último tipo de ecuaciones vamos a resolver el siguiente ejercicio Si nosotros determinamos esta es una ecuación con radicales Lo primero que hacemos es eliminar estos radicales En este ejercicio lo primero que hacemos es pasar el término Menos raíz de 5x más x al segundo miembro de la ecuación Quedándonos de la siguiente forma Si? Lo siguiente para poder eliminar un radical Es la operación inversa En este caso elevar a ambos miembros de la ecuación al cuadrado A su exponente Si? Y luego factoramos En este caso aplicamos el cuadrado de la primera más el doble de la primera por la segunda Más el cuadrado de la segunda Si? Esto nos quedaría Y luego lo que hacemos es eliminar términos semejantes Si? Si nosotros nos damos cuenta ya obtenemos un solo radical Igualmente hacemos el mismo procedimiento Tratamos de dejar en un miembro de la ecuación solo el radical Y el resto de términos en el otro miembro de la ecuación Si? En este caso lo he dejado en el segundo miembro de la ecuación Igualmente Elevo a ambos miembros de la ecuación al cuadrado Para poder eliminar este radical Este nos quedaría de la siguiente forma Si? Como se presenta en la diapositiva Simplificamos términos semejantes Nos quedaría la siguiente expresión En este caso Una ecuación cuadrática 24x cuadrado menos 52x menos 76 es igual a 0 Si? Si nosotros nos damos cuenta todos son divisores de 4 Podemos un poco más simplificar esta expresión y dividir para 4 Si? La cual nos quedaría la siguiente Ahora nosotros podemos utilizar cualquiera de los métodos anteriormente vistos En este caso vamos a utilizar la factorización En este caso El trinomio de la forma x cuadrado más bx más 0 Por tanto nosotros vamos a llegar a obtener estos dos resultados Que x1 va a ser igual a 19 sextos Y x2 es igual a menos 1 Cuando nosotros trabajamos con ecuaciones con radicales Es necesario comprobar si estas soluciones forman parte de nuestro conjunto Para ello lo que hacemos es reemplazar ambos valores en nuestra ecuación original Vamos a reemplazar en primera instancia el valor de x1 igual a 19 sextos en nuestra ecuación original Si? Si nosotros reemplazamos nosotros no vamos a obtener una igualdad Por tanto este valor no forma parte de la solución Siguiente Vamos a reemplazar el segundo valor en este caso x2 igual a menos 1 en nuestra ecuación original Si nosotros reemplazamos vamos a obtener una igualdad Por tanto este valor forma parte de nuestra solución Gracias Gracias